... Bueno, estamos con don Alejandro Layana, jefe provincial de CONAF. Don Alejandro, bueno, se ha conocido de una situación lamentable sobre, al parecer, una pelea ahí... ...donde, lamentablemente, un brigadista ha sido agredido brutalmente. ¿Qué se conoce? Entendemos las primeras informaciones que han recabado. Bien, buenos días. Efectivamente, hoy en la mañana, nuestra oficina está en IAPEL... ...y me informaron que hubo un incidente acá en nuestra brigada, en la brigada de incendios forestales... ...que está arriba, lo que antiguamente se conocía como INEA, donde fue agredido precisamente un brigadista. Ese brigadista fue trasladado al hospital y, posteriormente, a Coquimbo, donde en este momento... ...estaba siendo intervenido. Ahora, por parte nuestra, por parte de la institución, es decir, CONAF... ...estamos a cargo de todo lo que implique gastos de traslado y también preocupados de la salud de la víctima. Así que, por lo tanto, todo está en manos de investigaciones y, a la vez, también de carabineros... ...de tal manera de clarificar los hechos y ver realmente cómo ocurrieron todos estos lamentables hechos. Tengo entendido que, bueno, la persona afectada por el ataque con un hacha... ...esto habría sido propinado por un jefe de unidad de esta brigada, precisamente, ¿no? Sí, la información que yo tengo en este momento era que el encargado de la brigada es precisamente el agresor. Por lo tanto, eso yo en un rato más voy a clarificarlo porque las brigadas de incendio dependen en forma directa de la región. Nosotros no tenemos mayor tuición sobre ella como oficina provincial. Ellos tienen un jefe regional que está a cargo de todo el programa. Yo creo que en un rato más voy a clarificar si efectivamente es la persona que agredió. ¿La persona afectada por este ataque está en el hospital de Los Vilos en este momento? Él está en Coquimbo. Fue trasladado anoche a Coquimbo y está recibiendo la atención médica. Incluso hace unos 10 minutos atrás me comuniqué con nuestro jefe regional... ...y él me informó que estaba... que también nuestro director estaba en Coquimbo con las familias de él... ...y iba a ser sometido a una operación quirúrgica, así que en 10 minutos ya en este momento debería estar en pabellón. Bueno, ¿se conoce que las heridas habrían sido en el rostro, en la frente, también en su espalda? ¿Qué se conoce? Bueno, lo que yo sé también es lo que usted menciona. Es que las heridas principales en la cabeza. Tiene un golpe muy fuerte en la cabeza y a la vez también en la espalda que le afecta o le afectó los pulmones. ¿Es primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza riña al interior de una brigada de CONAF? Sí, primera vez que, de acuerdo a... yo soy el más antiguo de la CONAF aquí en la región... ...y de acuerdo a todos los antecedentes es la primera vez que ocurre este problema... ...en una de las tres brigadas que la corporación mantiene a nivel regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!